Hola amigos de YouTube, hoy les traigo este video acerca del deterioro de la política mexicana, en especial del deterioro del partido de la revolución democrática, el PRD. Es una nota del Universal en la cual Ríos Peter anuncia que tras 10 años de militancia en dicho partido va a renunciar a él. Esto es una tontería pues seguramente está buscando lo que buscan todos los políticos mexicanos, solamente jalar agua para su molino, beneficiarse de los sueldos millonarios, de los bonos, de las primas y pues bueno vamos a leer con tristeza. Y una crítica al sistema del partido, el senador Armando Ríos Peter hizo oficial su renuncia a la militancia de 10 años en el PRD. Esto como ya les dije es absurdo, pues va a querer seguir jugando pero seguramente quiere hacer su propio partido. Me voy con tristeza, patrañas, asegura Ríos Peter en conferencia. El senador por Guerrero dijo que se mantendrá en la bancada del Sol Azteca y expresó que su salida obedece a que ese instituto político dejó de ser una opción viable para los ciudadanos, porque al igual que el PRI, PAN y Morena se han convertido en mercaderes de la política. Esto es lo que dice Ríos Peter de los partidos políticos, pero él también debería aceptar que él también es un mercader de la política. De hecho son pocos los ciudadanos que se acercan a la política y que terminan jugando a estas estrategias que no terminan haciéndose mercaderes de la política. Nuestra renuncia no es solo a un partido, estamos diciendo basta a todo un sistema que ya solo produce ruido y confrontación, y que nada tiene que ver con lo que las personas necesitan. Y él como carajos sabe lo que las personas necesitan si los que se meten a la política llevan mucho tiempo sin saber lo que significa ser un verdadero ciudadano o ser una persona de a pie con cuyo salario apenas nos alcanza para vivir con lo básico. Dijo que impulsará un proyecto denominado Ola 360 con personas que se estén dispuestas a dar un giro de 360 grados a la manera tradicional de hacer política. Desde aquí se nota cuán tonto y cuán idiota es su proyecto, porque si tú das una vuelta de 360 grados quedas exactamente en el mismo lugar tonto, y dejó abierta la posibilidad de competir como ahí se ve lo que busca. Quiere competir como un candidato independiente a la presidencia de la república en 2018. Otro payaso sin chiste que quiere ser presidente en el 2018. Este es el momento de la resistencia antisistema. ¡Patrañas! Ubicamos ahí que es lo correcto frente a un sistema de partidos que ya no funciona. Bueno, nos salimos de esta noticia para no enojarnos mal, para no enojarnos más con este ridículo de Ríos Piter. Ningún estado, por poderoso que sea, puede imponer su voluntad, dice Peña Nieto, otro político que no nos tiene para nada contentos. Huelga o no huelga en la UAS en el 2017. Siguen los problemas en nuestra máxima casa de estudios. El sentimiento anti-Trump podría llevar a la presidencia al líder opositor de México, Andrés Manuel López Obrador. El youtuber más famoso pierde contrato millonario por bromas racistas. Vamos a ver qué hizo el gilipollas PewDiePie. El youtuber más famoso pierde contrato millonario por bromas racistas. Aquí está PewGilipollasPie. En YouTube existen miles de canales que atraen a millones de usuarios todos los días para disfrutar de un sinfín de contenidos con todo tipo de temáticas. Sin embargo, son pocos los canales que destacan del resto. El canal de Felix Kalfberg es uno de ellos. Seguramente nunca has escuchado el nombre de Felix Kalfberg a pesar de ser el youtuber más famoso de los últimos años. Incluso Forbes lo catalogó como el youtuber mejor pagado del mundo. Así es, Felix Kalfberg es mundialmente conocido como PewDiePie. Y hoy, dos de las compañías más importantes le han dado la espalda. La primera de ellas es Disney, que ha roto el contrato millonario que tenía con PewDiePie desde hace un año en el que el famoso youtuber preparaba diversos contenidos en conjunto con otros populares personajes de internet para Mark Studios. Y bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, comenta, dale like, suscríbete. Nos vemos en futuros videos. Ojalá realmente te suscribas. Ojalá realmente comentes. Ojalá realmente le des like. Hasta luego. Bye.